¿Qué onda amigos? Bienvenidos aquí a los apuntes de Steph. En esta ocasión les traigo un video de la previa porque se viene un partidazo en la Liga MX Femenil, Tigres contra América. Podemos decir que este es otro de los clásicos que tenemos ahí en la Liga MX Femenil porque de verdad cuando estos dos equipos se enfrentan es un duelo a matar o morir. Así que aquí les traigo la previa de todo lo que deben de saber para poder estar bien informados respecto a este duelo que ya es este domingo. Entonces tomen sus asientos amigos, pónganse muy cómodos porque vamos a empezar el video. Así es que vamos a darle. Llegamos a la última jornada ya regular de esta Liga MX Femenil y vaya partidazo del que nos van a regalar América y Tigres. ¿Cómo vienen ambas escuadras? Bueno, del lado de América viene con una racha positiva. ¿Han sabido ya encontrar ese buen camino? Sí, en las primeras jornadas, ya hace bastante tiempo, como que todavía había cierto titubeo, pero ya, ya como que Harrington le encontró pues ese vaivén a su equipo. Ya la dupla de Scarlett Camberos, de Sarah Luffert y de Cathy Martínez ha hecho en los equipos que enfrentan, pues que les anoten goles y vaya golazos los que les anotan. Y es que creo que esta dupla es de mucha consideración y de mucho cuidado ahora que Tigres las vaya a enfrentar. Sí, unas Tigres que creo que han andado titubeantes amigos, de repente como que dan partidos buenos, de repente como que ahí se les pierde la brújula y como que no. No recordemos, por ejemplo, el partido que hace algunas semanas le disputó el conjunto de Querétaro en el que le sacaron un empate, en el que supieron demasiado bien hacer su chamba y por eso es que creo que si me preguntan quién llegó como favorito, claramente veo a las americanistas un poquito más como favoritas para este encuentro. Sí, yo no descarto que Tigres tiene una base y jugadoras realmente experimentadas que tienen en sus pies ese lujo de llamarse referentes del fútbol mexicano actualmente, pero sí creo que llega de mejor manera a las Águilas del América. Ahora, es un partido que causa mucha expectativa también porque va a ser el reencuentro de Katy Martínez con sus viejas compañeras y también se va a jugar en el estadio en el que algún día fue su casa. Katy Martínez se enfrenta por primera vez al conjunto de Tigres, ya no portando su playera, sino portando la del América y va a llegar a un estadio que realmente ahí se va a sentir lo que es pues jugar para otro equipo después de que pues durante tantos torneos la estuvieron coreando ahí, la estuvieron apoyando. También creo que causa un poco de expectativa el tema de Mia Fishel que es la que ocupa ya ese número 10 que dejó Katy Killer y que ahora en sus botines está el poderse traer o bueno quedarse esos tres puntos en casa porque creo que ha habido demasiada comparación entre esas dos jugadoras. La verdad es que a mí no me gusta comparar jugadoras, pero sí creo que para este duelo si me ponen a decir a quién veo de mejor forma o quién llega de mejor forma para este partido si Mia Fishel o Katy Martínez que podemos decir que pues ahí las comparan demasiado, yo sí veo a Katy Killer de mejor manera. Ahora vamos a hablar del tema de goleo porque ambas escuadras tienen en sus filas a jugadores que se van a pelear en esta última jornada poder alcanzar a Licha Cervantes y llevarse ese título de goleo. Acá les explico quiénes son. Y es que por parte de Tigres tenemos a Stephanie Mayor con 11 goles, seguida por Uchena Canu con 10. Y del lado de América está Katy Martínez con 9 y un poquito más adelante Scarlett Camberos con 11. Hay que recordar que Licha Cervantes tiene 14, entonces esa es la marca que estarían pues tratando de enfrentar esas jugadoras. Ay, es que ahí lo tuvieron. Se juegan sí mucho estas escuadras, pero también esas futbolistas individualmente el poder ganar, como ya les dije, el título de goleo. Ahora, ya vimos todo esto del título de goleo, qué jugadoras pues son las más destacadas por parte de Tigres, por parte de América, Katy Martínez, Mia Fishel. Ahora vámonos, ¿qué fue lo que pasó entre estas dos escuadras la temporada pasada? O sea, ¿cuáles son los registros que se tienen? Los antecedentes, vaya, mejor lo explico así, los antecedentes entre estas dos escuadras. Y es que en la temporada pasada, en el torneo regular, cuando ambas escuadras se enfrentaron en el torneo pasado, el resultado fue de 1-1, un empate a un gol. Pero ya después en la fiesta grande, recordemos que en la ida, porque también se enfrentaron en la fiesta grande en la ida, América había sacado el resultado, pero ya para la vuelta Tigres le propinó una goleada a América que las dejó fuera del camino hacia el título, hacia la disputa de ese título que ya todos sabemos del final, lo ganó rayadas. Así es que yo creo que este encuentro sí va a ser de alto calibre, porque no solamente se juegan esos tres puntos, sino que también la posición de la tabla. Por el momento Tigres marcha como tercer lugar y América está en cuarto. Sin embargo, si en este encuentro América logra ganar las tres unidades, pues se colocarían arribita de Tigres. Y por el contrario, Tigres necesita ganar para poder por ahí luchar el segundo puesto. Considerando esto que Chivas pierda y Tigres gane, les daría pues el segundo lugar. Y es por eso que se juegan también la posición de la tabla. Muy importante ya para el cierre de este torneo, porque recuerden que cuando estás mejor posicionado en la tabla, pues cierras la liguilla en casa. Así es que esto es lo que se están jugando ambas escuadras. También como ya les dije, pues ese honor de poder ganar este, que también yo considero que es uno de los clásicos dentro de la liga MX femenil. Así es que ustedes con qué equipo van, amigos. A mí si me preguntan, yo creo que sí, América llega el mejor momento, trae mejor ritmo, pero cuando enfrentan a Tigres, como que de repente ahí se les mete algo que las hace titubear en cuanto a defensa y todo eso. Pero sí creo que las de Craig Harrington traen mejor envión anímico. Sus jugadoras están a tope en este momento, las que han sido titular regularmente. Y sí creo que pues pueden sacar por ahí ganar esas tres unidades. Así es que mi resultado yo sí se lo voy a dar a América o por ahí el empate. Pero realmente yo no veo a Tigres ganando este partido. Tales para algunos sí, pero yo considero que en este encuentro o lo gana América o lo empatan. ¿Ustedes qué creen que va a pasar en este resultado? Déjenme aquí en los comentarios con qué equipo van. Si van con América, si van con Tigres o por el contrario van en empate. Y también yo creo que las jugadoras a seguir se las voy a dar de una vez. Por el lado de América va a ser Cathy Martínez, Sarah Luber y Scarlett Camberos. Ese tridente del que ya hablábamos creo que son poderosísimas. Si las tres se conectan amigos, ahí va a haber demasiado problema para el conjunto de Tigres. Y por el otro lado sí creo que tenemos a Stephanie Mayor. También tenemos a Lisbeth Topalle que ha recuperado su forma física y técnica. Que realmente ahorita la está haciendo una jugadora pues demasiado buena para el equipo de Tigres. Y también creo que Uchena Canu. No veo mucho a Mia Fischel como una referente para este partido. Creo que esas tres, ese sería mi tridente por parte de Tigres. Stephanie Mayor, Uchena Canu y Lisbeth Topalle para poderle hacer daño a la defensiva americanista. Así es que esto sería todo amigos. Como la previa a este encuentro que yo creo que va a ser un partidazo. Si no me equivoco yo creo que va a ser el partido de esta jornada, de este cierre de la Liga MX Femenil. Así es que ustedes que consideran, ¿cuál tridente va a pesar más en el partido? También déjenme aquí en los comentarios la respuesta a esta pregunta. Porque yo realmente estoy muy emocionada por este encuentro. Les recuerdo que si les gustó el video pues le den like amigos y se suscriban al canal. Para que no se pierdan ningún otro video. Activen su campanita también. Mis redes sociales como siempre se las dejo aquí en la cajita de descripciones amigos. Para que ahí me sigan y estemos al contacto en todas esas redes sociales. Ahí me pueden escribir y ya saben que yo siempre les contesto todos sus mensajes. Así es que hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado mucho y que se la hayan pasado muy bien. Yo me despido y los veo en el próximo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!